Foto Dima celebra el grandioso segundo aniversario de la dulce cerecita Cantinero por favor, pásame una cerveza Beatriz Gutiérrez y los exitosos del Perú de Medio Berrocal Este sábado 30, 30 de noviembre, en el local Pista Central de Villa El Salvador Al Parque Sonal Guaynacaba, costado del bosque Los artistas más arrasadores El cantautor nacional Raúl Arquímico ¿Qué te importa a ti? Sí, Raúl Arquímico El cantante más completo Javier Dolores La bolsa de lágrimas Rosita corazón de Andamarca La mirada de tu son Los Curi de Apuríbal Anaís Gómez Cielito Azul de Succajancas Zuma Guaita de Guayana Nancy Lizarde Y muchos artistas más Vibrante contrapunteo de Guaidía Hermanas Flores Versus los Quirpas de Guayana Y danzantes de tijeras Cucchio Ayacucho Versus Juanca Benica Apuríma Desde el mediodía Con rica truchada Chicharrón de chancho Yuyo picante Tantahuagua Caldo de mote Su espuma de cerveza heladita Este sábado 30 30 de noviembre Vamos a local Vista central Calentiza Bergut Producciones Ministro de tu sección Por lo que no tetatan Están en los femenales Gracias por ver el video